InnovaDental. Somos una clínica integral con modernas y cómodas instalaciones. Una de las clínicas más grandes en el país. Contamos con cuatro salas con equipos de alta tecnología, un laboratorio dental y un grupo de especialistas para cada área de la odontología. Nuestra misión es servir a pacientes de todas las edades de manera integral, ética y profesional. En InnovaDental nos especializamos en diseño de sonrisa, ortodoncia, prótesis fija sobre implantes. Nuestro laboratorio dental está equipado con sistemas CATCAM de la marca CirconSan y Cerex Cirona. Contamos con equipos de rayos X panorámico, permitiendo realizar un correcto y completo diagnóstico desde la primera cita. Te brindamos garantías sobre nuestros tratamientos dentales. InnovaDental.